Empezamos por el macete huerto de verano porque este ha sido un verano un poco atípico y yo he preparado este webinar pensando sobre todo en los que habéis empezado este año, que como os digo ha sido un poco atípico y que os podéis haber tenido problemas pues que podríamos o no solucionar. El problema es que cada verano es distinto, a ver, el tiempo es imposible de predecir, es realmente lo que nos condiciona un poquito más. Y como tengo la suerte de que hace ya muchos años que me dedico a esto y tengo muy buenos amigos y muchos contactos por toda España, lo que he hecho ha sido un poco preguntarles cómo ha sido el verano en distintas partes de España. Yo estoy en Sabadell, es una ciudad que está a 20 kilómetros de Barcelona y en Barcelona, por ejemplo, estoy hablando con Marta. Tengo aquí algunas notas que he tomado con Marta de Plantea en Verde, que posiblemente también la conoceréis. Me comentó que este año le ha parecido que era más seco que otros años, que les ha costado especialmente algunas plantas como las lechugas, que son mucho más sensibles al calor y que además con el agravante de que ella en concreto se ha mudado y que, claro, ha notado el cambio porque de una terraza a otra, pues ha notado la diferencia. De Barcelona nos vamos a Asturias, donde hablé con Toni de La Huertina. Me comentó pues que hasta la mitad de agosto el verano fue muy lluvioso, eso junto con el calor, pues el bochorno hizo que salieran muchos más hongos, pero que también notó algo que para él es poco habitual, que han sido estas olas de calor que hemos tenido en algunas zonas y que le han dejado el huerto súper seco, que es algo que no es muy habitual en su zona. De allí nos vamos a Málaga, donde Javi me decía que ha sido un verano muy seco, con poca lluvia, con mucho calor, que las plantas lo acusan muchísimo porque tienen temperaturas de 40 grados durante el día, de noche 17 o 18, que por ejemplo algo que las noches aquí son mucho más cálidas, que le ha venido muy bien el acolchado y cubrir las macetas para que no recibieran tanto los rayos del sol. De ahí pues a la zona centro, en Guadalajara y en Madrid, me han comentado pues que las solanáceas sobre todo sufren mucho por las altas temperaturas, que eso se ha notado mucho en el cuajado de los ramilletes, sobre todo de los tomates. Es algo de lo que os hablaré un poquito más adelante, o sea que no me extiendo más aquí. De ahí a Ibiza, para que veáis un poco zonas distintas. Tuvieron mucho mildiu al principio del verano porque, aunque hace calor, las noches son muy húmedas, pero luego que a partir de agosto pues ya llegó el calor y aquello ya es un secarral, cito textualmente. Nos vamos a Lugo, donde cede en 20 metros. Me hacía varios comentarios muy interesantes. De entrada que se adelantó con poner los semilleros, le llegó el filomena y con el filomena pues todos los semilleros que tenía preparados se le fueron, bueno pues, a tomar viento. Que hizo frío hasta junio y que eso afectó al desarrollo de los pimientos y otras hortalizas y que en julio hizo muchísimo calor, algo que para él no es normal, eso implicó hongos y algunas plagas. Y de ahí pues nos vamos a Valencia. Un buen amigo de Castellón me decía que allí fue todo bien hasta agosto, que crecieron las plantas súper bien, hasta que llegaron el calor y las plagas. Yo con todo esto me quedo con la planificación, que es algo que si es vuestro primer año pues aún igual no sabéis muy bien de qué se trata, pero que si ya lleváis algún tiempo cultivando pues que es importante empezar los semilleros un poco cuando toca. Más que nada lo digo porque a nivel de redes sociales, que es algo que todos utilizamos muchísimo, pues podéis ver a alguien que está en la otra punta de España diciendo que ya ha empezado a hacer los semilleros cuando en nuestra zona podemos a veces esperar hasta un mes, ¿no? Para empezar, o sea que en ese aspecto tranquilos. ¿Cómo influye el calor en las plantas? Es algo que es importante tenerlo en cuenta porque por ahí podéis entender algunos de los problemas que habéis tenido. De entrada, en el crecimiento. La mayoría de las hortalizas de verano agradecen que el calor vaya subiendo de manera gradual, o sea, espera que las trasplantemos y que el calor no venga de golpe, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si viene de golpe? Pues que muchas veces el crecimiento se ve detenido totalmente. A la vez tenemos que ir incrementando el riego, ¿no? Porque las plantas pues cada vez tienen más calor, cada vez tienen más follaje, tienen unos frutos que tirar adelante y eso es alguna pauta que tenemos que ir aumentando. En cuanto a la floración, una de las preguntas que más me hacen durante el verano es ¿por qué se me caen las flores de los tomates o de los pimientos? Pues simplemente porque a temperaturas superiores a los 30, 32, 35 grados, depende de la variedad, las plantas abortan directamente las flores, no las echan adelante. Entonces, cuando tenemos esos picos de calor, esas olas de calor, es algo que nos pasa habitualmente, que se nos caen y es muy curioso pues observar las tomateras, ¿no? Que van creciendo y que van formando ramilletes a diferentes alturas, ¿no? Pues ver cómo esos ramilletes, cuando ha venido la ola de calor, no están porque simplemente es que se han caído. O sea, que es algo que también puede daros respuesta a alguna de las cosas que os puede haber pasado este verano. ¿Cómo lo solucionamos? Las mallas de sombrío van súper bien. Os he puesto una foto de una porque aunque es un material que se vende a metros, cuando tenemos macete huerto, muchas veces lo que nos va muy bien es ir a buscar este tipo de toldos que ya vienen preparados, se comercializan en varias medidas, incluso en distintas formas, los hay triangulares también, que por el tamaño de nuestras terrazas, de nuestros patios, nos pueden ser muchísimo más útiles. La instalación que necesitan, que necesitan, perdón, es mínima, casi que lo único que necesitamos es poner unos cáncamos en, bueno, en sitios muy concretos y la cantidad de sombrío que te dan es diferente en función del color, ¿no? Los colores más oscuros sombrean más y los más claros filtran más la luz. Algo a tener en cuenta en función de la zona donde estéis. Segundo, el acolchado, de verdad, va muy bien. Las plantas lo agradecen muchísimo. Hacedlo con paja, con cartones que no tengan tinta, recortados, con papel triturado en una destructora de papel, papel de periódico, por ejemplo, va muy bien. De verdad, utilizadlo en las macetas, en las jardineras, en las mesas de cultivo, donde podáis. Y, por último, el color de las macetas, que es algo que muchas veces elegimos por estética, pero que en colores oscuros se calientan más. Incluso hay pavimientos, yo siempre hablo de mi terraza, porque el pavimento es de grés y el grés acumula una cantidad de calor increíble que siempre quieras que no, si tenemos las macetas en el suelo, le transmiten. Con lo cual, levantarlas nos puede ser muy útil. Hablemos del riego y de cómo hemos regado. En la foto tenéis un tomate que está rajado. Es algo que es bastante habitual también durante el verano. ¿Y esto por qué pasa? Pues en muchas ocasiones ocurre porque no hemos regado lo suficiente y luego de golpe regamos mucho. O también nos puede pasar si estamos regando con normalidad y luego, por ejemplo, tenemos dos días de tormentas de verano seguidas, cosa que este verano no nos ha ocurrido a la mayoría, pero puede ser también la causa de estas rajas que le salen a los tomates. Algo muy importante también es cómo es nuestro sustrato, porque aquí la gente que nos estáis viendo pues podéis estar viéndonos de muchos y distintos sitios y podéis haber utilizado un sustrato universal, podéis haber utilizado un sustrato especial para huerto urbano, podéis haber hecho la mezcla de humus de lombriz y fibra de coco que recomendamos sobre todo los que llevamos tiempo en esto del maceto huerto, pero claro, cada uno de ellos tiene una capacidad de retención distinta o drena diferente. Una persona en Galicia, digo Galicia por una zona que todos tenemos como en la cabeza que es lluviosa de per se, ¿qué puede ocurrir? Que si le añade muchos materiales que lo que hacen es retener agua, pues le va a provocar posiblemente, si llueve mucho, no solo una pudrición de las raíces, sino muchos más hongos, que si utiliza un sustrato que drene más rápido. Algo que es conveniente tener en cuenta, más que nada porque la climatología de nuestra zona es la que nos marca qué materiales podemos añadir al sustrato. Aquí en la foto tenéis, por ejemplo, una perlita, que es un material que es bastante común y fácil de encontrar. La perlita nos da mucha aireación, hace que el sustrato sea más ligero, pero también drena, cosa que no ocurre, por ejemplo, con la vermiculita, que la vermiculita es muy fácil hacer la prueba, poned perlita y vermiculita, si tenéis los materiales, en un vaso de agua, echarle agua y luego cuando los vacíéis veréis que la vermiculita ha absorbido una cantidad de agua importante. Por eso creo que es importante preguntarse qué es lo que consigues añadiendo según qué materiales extra al sustrato y si en tu caso te va a ser útil, ¿de acuerdo? Tenerlo en cuenta, no sé si es un poco espeso, pero creo que es importante porque la tierra es vital para nuestros cultivos. Otra cosa que puede haber influido, pues el momento en el que se hacen los trasplantes, ¿no? Si lo haces pronto, corres el riesgo de que haya heladas, que es algo que podríamos controlar hasta cierto punto. Es una ventaja que algunos macetohuerteros tenemos, ¿no? El hecho de poder mover las macetas, cosa que una persona que tiene un huerto en el suelo no puede hacer, ¿no? Pero nosotros quizás sí podríamos cubrir, agrupar esas plantas, taparlas con una manta térmica, con túneles, con invernaderos. El de hacerlo demasiado pronto también implica que algunas plantas parece que no crecen. Y un ejemplo muy claro es cuando trasplantas por primera vez, pues tomates, por ejemplo, y pimientos o berenjenas, ¿no? Trasplantas los tomates y enseguida empiezan a crecer. O sea, los dos días ya los ves que han crecido. Entonces, los pimientos ahí se quedan así, como esperando a ver qué es lo que pasa. Y tú dices, bueno, no puede ser. Si en 15 días me han crecido las tomateras un montón y los tomates, ay, perdón, y los pimientos no han crecido. Los pimientos necesitan que la tierra tenga una temperatura bastante elevada. Hasta que no empiezan a subir las temperaturas, parece que no arrancan. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si los plantas muy pronto, pues esa planta se va a quedar pequeña durante más tiempo. En cambio, si lo haces tarde, ¿qué pasa? Pues que la planta sufre por el calor y eso también hace que no crezca. Aquello que decíamos al principio, de que la temperatura tiene que ir subiendo de manera gradual. Si la planta se queda pequeña, pues hay menos producción. O sea, que si trasplantasteis o empezasteis el huerto a finales de junio o julio, que es normalmente el mes más cálido, pues esa planta no ha tenido tiempo de crecer. O sea, el calor se lo ha un poco impedido. Y eso es algo que... Pensad que estoy hablando de macetohuertos. No estoy hablando de huertos. Lo digo porque esto que yo estoy diciendo que pasa en macetas, pasa casi siempre en macetas y en un huerto en el suelo no tiene por qué ocurrir del mismo modo. Pensad que una maceta está expuesta normalmente toda ella, con lo cual recibe los rayos del sol y eso también hace que el sustrato se caliente. Tenedlo en cuenta, ¿vale? Y luego lo que hablábamos antes de la falta de floración por exceso de calor, ¿no? Que las plantas abortan directamente algunas de sus flores. Por tanto, si conoces la climatología que es la habitual en tu zona, sabrás cuándo es más fácil trasplantar. Yo os animo a que os deis una vuelta, sobre todo los que vivís en ciudades, por lo que es los alrededores, y que entréis en contacto con huertos que hay muchos comunitarios en las ciudades o zonas de huertos de alquiler y echéis un vistazo porque podéis conocer a personas con las que seguro que estarán encantadísimas de hablar con vosotros porque los que estamos un poco locos por el huerto nos cuesta a veces encontrar a otras personas que compartan esta pasión y que os pueden ser de gran ayuda para saber en qué zona, o sea, en qué momento del año es mejor plantar esto, plantar lo otro porque ellos, si ya tienen experiencia, os podrán advertir un poco de estas curiosidades, ¿no? Estas peculiaridades de los cultivos. Así y todo hemos tenido algunas ventajas este verano, ¿no? Y es que hemos tenido menos problemas de plagas y de hongos, según la zona, ¿no? Por este clima tan curioso que hemos tenido. Los que hace tiempo que me seguís sabéis que mi problema siempre en estas zonas mediterráneas, sobre todo tenemos muchos problemas habitualmente de araña roja, algo que, por ejemplo, en el norte no es tan corriente precisamente por la humedad, allí su problema son los hongos. Pues, por ejemplo, yo la araña roja este año es que casi no he tenido y cuando he tenido ha sido en agosto, que es algo impensable en mi huerto. También la temperatura parece que ha influido en la proliferación de algunas plagas, de algunos insectos, pues que quizá la temperatura que había no era la más propicia para su apareamiento, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de la foto de la izquierda, lo que se ve es una pequeña larva de tuta absoluta, que es un problema que cada vez está llegando más a toda España y que, en mi caso, por ejemplo, este verano ha sido mínimo, a pesar de que tenía, había comprado, ya lo diré, la trampa de feromonas, ¿no?, un poco para detectarlas. Es que ni la he usado, no sé si para el año que viene me servirá, pero no la he usado porque es que no había, no había problema de tuta. ¿Qué es lo que sí que podemos hacer? Trasplantes tardíos, si es que no lo permite el clima. ¿Cómo? Pues preparando semilleros un poco más tarde para tener plantas de recambio. Es algo que podríamos hacer o hacer esquejes como, por ejemplo, este que veis aquí en la imagen, que es de una tomatera. O sea, es tan fácil como cuando arrancas uno de los chupones, lo metes en agua, ya veis que le salen las raíces en un plis. Y luego lo que hay que hacer es trasplantarlo a una macetita, tenerlo a cubierto, yo diría que casi que 4 o 5 días o una semana mejor para que esas raíces se acostumbren a este nuevo medio, o sea, de pasar del agua a la tierra. Y luego ya trasplantarlo esperando pues que no les caiga toda la solana y que eso les dé tiempo también a eso, ¿no? A crecer. Pero bueno, al menos no te quedas sin plantas. En resumen, añadir materiales que mejoran el sustrato, pero siempre preguntándote si en tu caso te van a ayudar, si lo van a mejorar. De cara al año que viene, pues, ¿por qué no os planteáis la instalación del riego por goteo? Tenéis en esta serie de vídeos que hicimos para Planeta Huerto un vídeo en el que explico cómo instalarlo. Es realmente muy fácil. Para mí es hasta divertido. Y o bien ser más constante en la supervisión del riego que necesitan las plantas. Lo de ir aumentando el riego de manera gradual es algo que a veces nos cuesta interiorizar, ¿no? En los primeros años. Pero yo siempre pongo un ejemplo que creo que os puede ser muy útil. Igual que en las personas en verano cuando hace mucho calor bebemos más, pues las plantas les pasa lo mismo, ¿no? Y cuanto más grande, o sea, un adulto bebe mucho más que un niño, ¿no? Entonces, creo que es un símil que puede ser muy útil para interiorizar el tema del riego. Lo de los soportes para la malla de sombreo, sobre todo planificarlo antes de los trasplantes porque cuando luego tienes las macetas y con las plantas es como más complicado de instalar. Fertilizar regularmente es vital. No voy a extenderme en el tema de la fertilización. Daría yo creo que para otro webinar. Pero las plantas, si no habéis tenido buena producción de lo que sea, de tomates, de pimientos, y no habéis fertilizado un poco, ahí tenéis también el kit de la cuestión. En macetas perdemos una cantidad de nutrientes brutal. Cada vez que regamos, cada vez que sale agua por debajo, se lava la tierra y se pierden unos nutrientes que la planta necesita. Las plantas de huerto son súper comilonas y las de frutos son las que más comen. Por lo tanto, necesitan muchísimos nutrientes para seguir creciendo. En cuanto a los insecticidas y los fungicidas, es muy interesante revisar, tomar nota de los problemas que has tenido porque lo más probable es que en tu zona se repitan el año que viene. Ya os he dicho que, por ejemplo, en el norte es más habitual sufrir problemas de hongos y en otras zonas más de insectos. Eso casi que va a ser lo mismo. Entonces, ahora ya sabes qué es lo que te puede pasar en el huerto. Ya no será tu primer año, pues toma nota. Igual que de los avances o los errores que hayas tenido en cuanto a la ubicación de las macetas, dónde las has puesto, las variedades que has cultivado, qué tamaño de macetas has utilizado para cada hortaliza. Va muy bien, de verdad, coger una libretita, destinarla únicamente al huerto y tomar nota de esas cosas que igual os parecen tontas pero que para el año que viene os puede ser de mucha ayuda para la planificación. Y luego apuntar la cantidad de plantas que has cultivado. Y os pongo un ejemplo muy claro. Pimientos de padrón, que aquí son tan típicos y que a muchos nos gustan. Es muy habitual poner dos plantas y claro, para juntar para un platito, perdón, te las ves y te las deseas. Pues igual el año que viene, en lugar de dos plantas, tienes que poner un mínimo de seis y reducir de calabacines, que si te han dado producción, pues con dos matas es más que suficiente. Con lo cual, tomar nota de la cantidad de plantas que has tenido de cada uno. Gracias.